Estimados estudiantes, este curso tiene que ser muy provechoso para ustedes y por lo tanto yo me he planteado como objetivo general que fortalezcamos juntos el conocimiento de las teorías de las compras del Estado, de la contratación pública y que ustedes la puedan aplicar en el día a día de sus trabajos, sean públicos o privados. Para ello vamos a revisar muy interesantes temas con el especial incentivo de que sirva para ustedes. El primer tema a tratar será las generalidades y el marco legal vigente. Tenemos qué es el sistema de contratación pública, cuál es su objeto y ámbito, cuáles son las entidades contratantes, los principios y definiciones, cómo funciona el sistema nacional como tal y sus órganos, sea el CERCO, sea la Contraloría General del Estado, sea el Sistema Nacional de Contratación Pública en sí y por lo tanto vamos a estudiar las herramientas que forman parte de este Sistema Nacional de Contratación Pública, como ustedes saben, el SOCE y el USHAI. Luego iremos adentrándonos de manera muy interesante a los tipos de contratación, tanto comunes y especiales. Yo sé que estos son los temas que ustedes mejor deben conocer, pero también deben manejarlos de manera eficiente. Ahí vamos a analizar un poco de lo que son las menores cuantías, las cotizaciones, las consultorías, contrataciones directas, listas cortas, subastas inversas. Vamos a dividirlos, vamos a analizar tanto el régimen común como los regímenes especiales y terminaremos haciendo un análisis de los procesos de emergencia. Luego de ello, un poco de la gestión del trámite operativo de los procesos de contratación pública específicamente en la CNT, lo que siempre se debe saber, es decir, cómo inicia el proceso de precompra, el análisis y justificación de los requisitos, los levantamientos de estudios previos, la generación de certificaciones presupuestarias, la elaboración de los TDRs, el clasificador central de productos. Es decir, vamos a analizar punto por punto temas de vital interés en el ejercicio práctico de la contratación pública en su puesto de trabajo. Y terminaremos un poco con el tema de contratos, queridos estudiantes. Vamos a ver cómo se elabora un contrato, cuáles son los documentos de integrantes, los efectos y las obligaciones de las partes en el contrato, cuál será la responsabilidad del contratista, cuál será la responsabilidad de la entidad contratante, las moras, un poco de las multas. Entonces analizaremos un vasto contenido en el tema de contratos. Y finalmente, queridos estudiantes, vamos a culminar este curso con algo importantísimo. Es la administración del contrato. Administración y fiscalización, porque como ustedes saben pueden ser contratos de bienes y servicios como de obras. Entonces tendremos un poco de la aplicabilidad de los principios del Sistema Nacional de Contratación Pública, funciones y responsabilidades de administrador y fiscalizador, comunicación entre las partes, oportunidad de la actuación de la administración del contrato, utilización de las herramientas. Vamos a analizar algo que es importantísimo. Actas de entrega-recepción y actas de terminación de mutuo acuerdo, unilaterales y demás. Entonces, queridos estudiantes, hasta ahí el temario, los contenidos de este interesante curso. Espero que sea de su provecho y que sepan utilizarlo en el día a día de las contrataciones del Estado, las cuales deben ser eficientes y eficaces, principios básicos de la contratación pública estatal. Muchas gracias.